Fierce, Lidia Fierce, Lidia Empuja, Empuja, Yo sé que a mi te gusta Pucha, Empuja Haciendo mi locura Empuja, Empuja, Yo sé que a mi te gusta Pucha, Empuja Haciendo mi locura 1, 2, 3, 4, 4, 4 3, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buscha Go Empuca, empuca, sé que hoy te gustan Pusha,iphosa, haciéndome la cura Empuca, empuca, sé que hoy te gustan Pusha, puja, haciéndome la cura Bones! Come on! 7,8, 5, 6, 7, 8, 9,name ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!